Muy bien chicos, buenos días. Vamos a hablar hoy día del mapa conceptual, que también es un organizador gráfico, igual como es muy parecido al mapa semántico que estuvimos estudiando la semana pasada, y también es una herramienta para la metodología de estudios, como también es el resumen que también lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Está bien? El mapa conceptual, como en este caso vamos a ver, te voy a presentar un mapa conceptual para explicar qué es un mapa conceptual. ¿Está bien? Ojalá que puedas entender. Sí, sí, estoy seguro que se va a entender. Sí, es básico, es básico. A diferencia del mapa semántico, el mapa semántico, si te has dado cuenta, necesitas de una imagen, de elementos que te puedan definir el significado por ese mapa semántico. En el mapa conceptual, no, en el mapa conceptual básicamente está formado por términos principales y elementos secundarios, ¿ok? Siempre va a haber, en cierta manera, otro tipo de jerarquía, ¿no? En el mapa semántico, en el mapa semántico, pues tienes la imagen en el medio, y alrededor de él está toda la información necesaria, ¿sí? Significados, básicamente significados y básicamente conceptos pequeños a modo de preguntas y a modo de pequeños subtítulos. Lo que no se puede hacer en el mapa conceptual, en el mapa conceptual tienes una idea principal, en la parte de arriba, y en la parte de abajo pueden distribuirse en ideas secundarias, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que estamos viendo ahora acá, ya algunos datos te los voy a dar al final, ya, ¿qué cosa es el mapa conceptual? Ahí está, es un esquema visual, te das cuenta, otro detalle más, aquí en este caso, para definir alguna idea principal o secundaria es solamente palabras, no es que tengas que poner tantas palabras o tanto concepto en un cuadro, por ejemplo, simplemente dos palabras, tres palabras a lo mucho que definan lo que tú estás queriendo explicar, ¿está bien? Por ejemplo, mapa conceptual es esquema visual, nada más, listo, se establece y se forma por, ahí está, se establece relaciones de tipo jerárquico e incluyentes, ahí está, aquí sí hay una jerarquía en el mapa conceptual, ya, está formado por elementos que son, ahí me faltó la línea, por favor, entre elementos a conceptos hay una línea, sí, sí, se me pasó, se me borró, me parece, sí lo he hecho, pero se me borró, ya, que son conceptos y enlaces, ¿listo? Muy bien, si es necesario marcarlo, entonces voy a poner acá para que, para definir cuáles son los conceptos, los conceptos son los que están dentro de los cajones, ¿listo? Y los enlaces son las palabras que están libres, que están libres, que están, sí, que están libres entre cajones, ¿no? Entre cajones o elipses o círculos, como quieras utilizar acá, ¿listo? Estos enlaces, estas palabras enlaces son importantes porque le van a dar cierta, cierta, cierta coordinación, cierta coherencia, cierta coherencia a los, este, a los, a los, a los conceptos, a este, a este mapa, ¿listo? Entonces, pues, a tener en cuenta, ya, entonces, elementos que son conceptos y enlaces, ambos, conceptos y enlaces, van a formar proposiciones, ¿ok? Luego, se termina, se vuelve nuevamente a un concepto general, ¿qué cosa es? El mapa conceptual implica selección, provoca impacto visual, ¿listo? Si tú te das cuenta, en este mapa conceptual vas a encontrar algunos elementos, ¿no? Primero el título o el tema principal y luego temas que van a estar, este, relacionados al tema principal, temas secundarios, ¿no? Vamos a decirle temas secundarios, ¿no? Como ya te dije al comienzo, hay jerarquía, hay palabras enlaces, ahí están marcados, también los conceptos principales o los secundarios siempre van a estar, siempre van a estar enmarcados en pequeños cuadros, ya, en pequeños cuadros o también pueden ser en pequeños círculos, óvalos, ya, eso depende del criterio tuyo, como tú lo puedas desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, si en el mapa conceptual hubiese alguna definición de ejemplos o mencionas algunos ejemplos, ya, vamos a decirlo así, esos ejemplos no necesariamente van a, no necesariamente puedes encerrarlos en cajones o en óvalos o en círculos, los puedes poner de manera libre, ¿listo? Ya, y vas poniendo ahí un ejemplo sencillo, ya, y eso te va a servir también como, como un elemento del mapa conceptual, ¿listo? Muy bien, entonces, pues, vamos a ir borrando esto para que las, ahí está, ahí está, muy bien. Entonces, este, vamos a ver ahora cuáles son los pasos, cuáles son los pasos, ahí está, muy bien. Pasos para elaborar un mapa conceptual. Primero, leer atentamente un texto, o sea, texto breve, texto grande, texto largo, o sea, lo que tú puedes trabajar, ya, este, lo que te toque trabajar, primero, lo lees atentamente, ¿listo? Luego, hay que subrayar las palabras claves o los pequeños conceptos que tú puedas encontrar también, ¿listo? Tercero, encontrar los enlaces adecuados. Esto, lo de los enlaces adecuados, tú lo vas a encontrar cuando tú vayas encontrando las palabras claves, o sea, vas a encontrar palabras claves y va a ser muy fácil encontrar los enlaces porque los vas a poder ir relacionando. Bueno, recuerda que en los enlaces trata de que sea solamente una palabra, no pongas mucha, no pongas, este, construcciones gramaticales de, 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 como tipo de enlaces, no, no, eso, bueno, puede servir también, puede servir, ya, pero en la medida de lo posible, yo siempre recomiendo a mis alumnos que sean simplemente palabras, ¿ok? Listo. Poner los conceptos más generales en la parte superior, ahí está la jerarquía del mapa, del mapa conceptual, ya, y los más específicos, o sea, los más, sí, los más, los que en cierta manera se sienten influidos por el tema general, en la parte inferior, ya, ahí te decía, los ejemplos se sitúan en el último lugar de la escala, y generalmente no se enmarcan, es lo que te decía, ¿no? Los ejemplos normalmente no van, no van enmarcados, no van dentro de un cajón, ¿listo? Cinco, establezca las relaciones entre los conceptos uniéndolos a través de líneas, ya, ahí lo que te estaba explicando también. Pones tu línea, y al costar de la línea, si es necesario, pones una, un, este, una palabra enlace, ¿ok? Nada más como eso, y de esa manera tú vas a ir, tú vas a ir teniendo en cuenta tu, este, tu, tu mapa conceptual. ¿Listo? Muy bien, entonces, creo que con esto, no sé si tendremos más temas de este tipo de herramientas, ya, pero siempre es bueno saber que existen herramientas para, para exposiciones, herramientas para, para, para preparar de repente un, un, un resumen, o, o, o tratar de estudiar algún tema, por ejemplo, si siempre es bueno, ya, entonces son, son herramientas para que tú lo puedas tener en cuenta. Muy bien, entonces, pues, ah, en tu libro hay dos páginas que son, me llamó la atención, páginas 128 y 129, escoge una de las dos, ya, cualquiera de las dos, páginas 128 o 129, y haces, lo presentas como tareas de la lección, ¿ok? ¿Listo? Si quieres los dos, no hay ningún problema, ya, pero, principalmente yo voy a revisar solamente uno, cualquiera de los dos, la que encuentre primero en tu trabajo de, en tu trabajo, en tu tarea de lección, ya, y de acuerdo a eso te estaré poniendo una nota, ¿ok? Entonces, te repito, la página 128 o 129, ¿listo? Cualquiera de las dos me desarrollas y estaré presentando, estaré revisándotelo como parte de tu presentación de tareas de esta semana. Listo, pues, chicos, nos vemos en clase, ya estaremos ejercitándonos, hay bastante material de esto, de mapa conceptual, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, ya, este, de base al criterio de ustedes también, criterio de ustedes, o sea, yo voy a presentar mis criterios, si, si alguno de ustedes, pues, tiene algún cambio, lo hacemos, no hay ningún problema, ya, el mapa conceptual también, en cierta manera, es libre, se puede manejar de diferentes maneras. Muy bien, chicos, nos vemos en clase, entonces, estudien, por favor, repasen, chao.